Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y gente, en este vídeo os traigo una nueva misión secreta de los clombos Ahora os enseñaré como se hace, pero antes que nada te recuerdo que si aún no te has suscrito a este canal Que te suscribas porque de esta forma ayuda muchísimo a que sigamos creciendo Así que gente, ya sabéis, suscribiros al canal y bueno, vamos a ver como se completa esta misión secreta Bien chicos, ya nos encontramos en el mapa de Fortnite y nos tenemos que dirigir justamente hacia la vivición del sur Donde se encuentra el desierto, a este sitio de aquí, ¿vale? En primer lugar porque son tres sitios que tenemos que visitar Aquí tenemos como podéis ver un geyser de los tres que tenemos que hacer Eh, chicos, tengo que agradecer a esta misión a José que ha sido básicamente el que me ha dado a las ubicaciones, ¿vale? Así que desde aquí José ya sabes que te le agradezco un montón todo el apoyo que me da siempre Como podéis ver aquí tenemos este geyser y vamos al siguiente que se encontraría por allí Por cierto chicos, os recuerdo que podéis usar el código sin sangre en la tienda de objetos de Fortnite Porque de esta forma ayudáis y apoyáis muchísimo este canal Así que chicos, ya sabéis, código sin sangre en la tienda de objetos de Fortnite Por aquí encontraríamos el segundo justamente, ¿vale? Lo activamos Y será justamente en esta ubicación ¿Vale? Y el tercero se encontrará por aquí arriba Vamos a por él Y aquí chicos, encontraríamos el último geyser que tenemos que buscar básicamente Como podéis ver, aquí se encuentra Y esto sería esta otra zona del mapa Justo aquí Y completamos la misión Así que nada más chicos, si os ha gustado el vídeo, reventa ese botón de like Suscribiros si no lo estáis Y ya sabéis gente, código sin sangre Y hasta el siguiente vídeo Chao, chao